Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Yo tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Yo tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!